En este paciente, con un riesgo muy alto, ¿no es cierto? Sí, esta tiene riesgo muy alto. Entonces, ¿y está asintomática? Sí, porque, bueno, pero una cosa no tiene que ver con la otra, ¿no? Digamos, estar asintomático con el riesgo muy alto. El riesgo muy alto es un riesgo de eventos a futuro, y los síntomas son los que tiene hoy. Y justamente ese es el punto. No, por eso está bien, es interesante. Está bien, ahí estamos. Ahí estamos. Si el paciente no tenga síntomas no significa que su riesgo sea bajo. Esta es una paciente que claramente parece tener muy pocos síntomas, que igual los síntomas siempre hay que reinterrogarlos, y siempre hay que estresar, digamos, hay que ir a buscar, ¿no? Esto de que cuando usted camina así, se fatiga, no. Claro, camina a un kilómetro por hora, no se fatiga. Hacela caminar más rápido y vemos. La falta de síntomas o el hecho de que un paciente esté oligosintomático, de ninguna manera implica per se que el riesgo sea bajo. Exacto. Entonces, en esas condiciones son los riesgos. Entonces, este es un puntaje de riesgo del TIMI, que nos habla de los factores de riesgo de insuficiencia cardíaca previa, fibrilación auricular, enfermedad coronaria antecedente, la tasa de filtración glomerular, el cociente de albúmina creatinina, los rangos. Y de acuerdo al puntaje que uno tiene ahí, pues va uno a catalogar el riesgo bajo, alto, y como digo, como cualquier escorte. A mayor puntaje, muy alto. Sí. Entonces, es interesante que muchas veces no tenemos estas escalas, pero tenemos preguntas. ¿Cuáles son las preguntas que usted haría para tipificar a un paciente clínicamente si tiene insuficiencia cardíaca, un diabético como esta paciente? ¿Qué preguntas le haría usted? Si se fatiga cuando camina, si se despierta de noche con falta de aire, si se despierta de noche con el deseo de orinar. Y después hay preguntas más específicas. Si rápidamente se siente saciada cuando come, si tiene sensación de plenitud, si se le hinchan las piernas, digamos. Son preguntas. Y creo que es importante el enfoque, porque al final vamos a hablar de marcadores. Porque al final, cuando uno tiene la consideración el estudio de EMPARREC, ya vimos que nos demostró las condiciones, cómo fueron de protección de eventos cardiovasculares, y en este caso insuficiencia cardíaca. Cuando vimos estos resultados del EMPARREC Outcome, vimos que había una protección en insuficiencia cardíaca general, creo que nos llamó mucho la atención. Usted, doctor, en el año 2015, ¿qué tuvo la impresión cuando vio estos resultados? Recién le estaba comentando justo al doctor Torres que en el año 2015, yo estaba en la provincia de Tucumán en un simposio, y a la noche estábamos cenando, estaba el doctor Sinay, Isaac Sinay. Claro, Isaac, por nosotros. ¿No? Que es una gloria de la diabetología. Y decía, la gente de Behringer, dijo un comentario mientras comíamos, está muy contenta, porque parece que hay un estudio que dio resultados que llaman la atención. Y estaba hablando de EMPARREC Outcome antes de que se conociera y antes de que se publicara. Y eso me quedó en la cabeza. Y cuando vi que había una droga que era capaz de bajar la mortalidad en el contexto de la diabetes con enfermedad cardiovascular establecida, ¿qué sentió cada uno de nosotros? Y era la primera vez que se veía. Si estábamos acostumbrados a que el tratamiento de la diabetes fuera a bajar la glucemia, y se juzgaba las drogas según su capacidad de bajar la glucemia, y estábamos acostumbrados a los estudios de no inferioridad que promovía la FDA, mostrando que las drogas les alcanzaba con ser no inferiores al tratamiento convencional. Cuando se le pedía el tratamiento de la diabetes que no generara más daño. Y aparecían todos los estudios con DPP4, etcétera, que se jactaban de ser no inferiores. Y en ese contexto, se publicaban los resultados del TECOS con citaliptina, y paralelamente aparecían los resultados de Emparegautkan con Empalifosina, y la diferencia era notable. Una droga hablaba de no inferioridad y la otra demostraba superioridad. Entonces, eso para mí cambió la historia de la visión en el tratamiento de la diabetes. Yo creo que eso nos lleva a replantear conceptos. Y si hablamos de insuficiencia cardíaca y nefropatía, progresión de enfermedad, ¿qué tanto influye en la progresión de la enfermedad de la insuficiencia cardíaca no tratada? ¿En la progresión de la enfermedad renal? Sí, la progresión de la enfermedad renal, ¿cómo influye en la insuficiencia cardíaca no tratada? Porque esa es no tratada, la tiene el paciente de forma persistente. Bueno, forman un círculo vicioso. Exacto. O sea, que si una va mal, la otra va peor, y la otra va peor cuando la otra va mal. En la diapositiva anterior me gustaría destacar una cosa, que es el menor riesgo residual está en los pacientes en los cuales empieza a tratarse antes, con un riesgo intermedio. O sea, no lo olvidemos. Sí, el hazard ratio se reduce más o menos igual por todos, pero el riesgo residual del que ya tiene un riesgo muy alto es altísimo. En 24 es 10 veces más que si hubieras empezado antes el tratamiento. Creo que esa es la intención de nosotros y con respecto al resto de estudios de eventos renales. Si ustedes ven el estudio, el Amparrec, el Canvas, el Dicler, tienen algún parecido, pero ¿realmente es un efecto de grupo o es un efecto diferente en cada droga, medicamento? ¿Qué opina usted, doctor? Yo creo que es un efecto de grupo porque lo hemos visto en los tres ensayos de seguridad cardiovascular y en los tres ensayos que han tenido cada uno de los fármacos en entidades específicas. Luego, el resultado de cada ensayo concreto puede diferir un poco dependiendo de los criterios de inclusión, exclusión y de la población que incluiste y que trataste. Tenemos dos minutos. El electrocardiograma de la paciente, normal, doctor. Ecocardiograma, uno puede ver ahí, tiene una fracción de eyección ventricular izquierda de 57, ¿sí? Jorge, como tenemos colegas de atención primaria, ¿cuáles serían de punto como los puntos? Tú dijiste un factor muy importante que es falla cardíaca con fracción de eyección preservada, uno de los principales factores de riesgo se llama obesidad. Sí. Un médico de atención primaria que reciba una ecocardiografía, algunos tips de cuáles serían de punto como algunos parámetros que debería evaluar o qué se debe fijar en un informe. En un ecocardiograma. En un ecocardiograma. En un ecocardiograma. Para en el informe uno determinar y llenarse de razones del diagnóstico, en este caso, de una falla cardíaca preservada o también en su momento mínimamente o reducida. ¿Qué debería ver un médico? ¿Qué datos? ¿Qué datos son los que miran? Es correcto, así es. Básicamente lo que hacemos todos nosotros es mirar las dimensiones del ventrículo izquierdo, mirar los espesores del ventrículo, eso es fundamental para poder considerar la presencia no de hipertrofia, mirar el tamaño de la aurícula izquierda. Aurícula izquierda dilatada quiere decir aumento de las presiones de lleno del ventrículo izquierdo. O sea, la primera manifestación de difunción diastólica o de alteración de las presiones de lleno es el agrandamiento de la aurícula izquierda. La presión pulmonar, si tenemos la suerte de tener un Doppler, la relación E-prima o la relación E-A, si queremos tener una visión más global de lo que es la insuficiencia cardíaca es bueno pedirle al ecocardiografista que le informe la cava inferior y que le informe si hay o no hay cometas pulmonares como manifestación de congestión. Pero yo diría muy groseramente la fracción de eyección, los espesores ventriculares y el tamaño de la aurícula. Y en esa interpretación esta paciente tiene una masa miocárdica incrementada. Tiene hipertrofia, tiene dilatación de la aurícula izquierda, tiene hipertensión pulmonar, 44 de sistólica en la pulmonar abajo de todo, tiene una relación de prima alta, 16, se sacó todos los números para decir que tiene una cava inferior dilatada, fíjense, diámetro de la BCI, 25, normal menos de 21, tiene todos los números para hablar de insuficiencia cardíaca. O por lo menos de hipertrofia ventricular con fracción de eyección preservada, pero con congestión. Congestión, porque tiene la cava inferior dilatada. Y ahí está lo que decíamos. Limita el caminar 200 metros, si camina más se agita, sobre todo en pendiente. Examen físico, 142.85 nuevamente, la frecuencia cardíaca 80 y edema en miembros cifreros 2.6. Señores, la paciente tiene insuficiencia cardíaca. Sí. Entonces, ¿qué conducta terapéutica tomarían para optimizar, faltan dos láminas, el control glicémico para marcar esta paciente? Cambio de estilo de vida y control en tres meses, le agrego sus solilurias, cambio un inhibidor de PP4 que no requiere ajuste de fracción renal, agrego un GLP1, agrego empaglifosina o agrego insulina. ¿Usted le hubiera pedido pro-BNP a esta paciente, doctor? Conociendo el ecocardiograma, probablemente no le hubiera pedido BNP. Corriendo riesgo que el NT pro-BNP puede estar falseado por la obesidad también. Por la obesidad, que lo va a hacer más bajo. Exactamente, doctor. Así es. Pero aparte, con relaciones de prima alta, presión pulmonar elevada, aurícula izquierda dilatada, ya está. La respuesta, nosotros tenemos la idea de que los péptidos naturéticos se piden fundamentalmente cuando hay dudas. El péptido naturético me tiene que dar un valor diagnóstico y pronóstico adicional a lo que tengo. Adicional. Si con lo que tengo el diagnóstico está hecho, el valor del péptido, el valor adicional del péptido es menor, claramente. Entonces, yo creo que queda claro, ¿no? En este caso, diabetes tipo 2 no controlada, hipertensión no controlada, lípidos no controlados, tenemos un paciente con síndrome metabólico y tenemos también una insuficiencia cardíaca. Y creo que es muy importante ajustar tratamientos, ajustar el tratamiento de la glucosa, ajustar el tratamiento de los lípidos, ajustar el tratamiento de la hipertensión y tratar la insuficiencia cardíaca. Creo que ese es el enfoque que tenemos que dar a nuestros pacientes, porque muchas veces no el enfoque a esa manera y condición, doctor, la progresión de enfermedad renal, porque esta paciente está en proceso y creo que esta condición nos lleva a plantear que el tratamiento actual de esta paciente, los artambis, oprolol, indapamida, atorvastatina, empaglifosina, y metformina y linagliptina y el cambio de estilo de vida que amerita. Porque siempre tenemos que colaborar con la educación de la parte no farmacológica, que creo que tiene mucho poder en el tratamiento de la diabetes y estas enfermedades cardiometabólicas. Puede ser, perdón, no quiero, pero puede ser que próximamente estas indicaciones cambien un poco, porque en el Congreso Europeo ahora de cardiología se van a presentar los resultados del Fine Art con fina renona en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y ya dicen que el resultado fue positivo para el punto final muerte cardiovascular hospitalización. O sea que aún cuando no redujera la muerte cardiovascular y fuera solamente una reducción de la hospitalización el uso de los antialdosterónicos en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada se ve robustecido. De hecho hay un metanálisis que se publicó este año antes del Fine Art antes de todo un metanálisis en red donde contra lo que se cree los antialdosterónicos ejercen un efecto muy potente mejorando el pronóstico de la fracción de eyección preservada. La otra cosa es que claramente tiene indicación de empaglifocina de gliflocina por su demostración en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada pero que como la paciente es obesa alguno podría decirle ¿y por qué no usa también un GLP-1? Es totalmente de acuerdo. Quiero decir que pero bueno a veces hay que elegir también hay que elegir no todos los pacientes pueden acceder a todos los tratamientos entonces hay una cuestión también de acceso que condiciona qué tratamientos pueden recibir los pacientes y es claro que hasta acá empaglifocina ha demostrado reducción de muerte cardiovascular hospitalización mientras que los GLP-1 en fracción de eyección preservada hasta acá han demostrado mejoría de los síntomas pero no hay una evidencia clara de reducción de la hospitalización. Bueno, yo creo que quedó muy claro el caso. ¡Gracias! ¡Gracias!